Las pilas de energía, las sagradas pilas de energía, un recurso muy importante para War Robots y un recurso que escasea bastante. Y es que seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado en algún momento del juego que se ha quedado sin pilas de energía? A muchos, te lo aseguro. A mí no, porque bueno, soy creador de contenido, pero de no ser creador de contenido estaría contigo mi hermano. Y no vamos a negar que es un recurso que se puede obtener de muy pocas maneras. Una opción que es la manera más rentable es los suministros diarios. De vez en cuando, inclusive a mí me ha tocado que te dan hasta 2000 pilas de energía. Bastante bien, bastante lindo, todo chido. Ahora, otra opción es el pase de operaciones R, en el cual te dan de manera gratuita 600 pilas de energía, que es muy poco. Te aseguro que si eres de ligas altas, eso no te va a alcanzar para nada, mi estimado. De ahí manera sería ver los anuncios, que si te da 350 diariamente. Sigue siendo bastante poco, saquen su cuenta por ahí. El mercado negro. Y una opción que era de las más rentables, era conseguir pilas de energía en los cofres de rango. Pero déjame informarte algo, mi estimado hermano. Actualmente, ya no se pueden conseguir pilas de energía en los cofres de rango. Qué triste, qué pena, qué triste señores. Y este aspecto, este cambio, pues no se notificó, no se informó a nadie. Y es una sorpresa para muchos jugadores. Más que nada para los jugadores que están en ligas altas. Ya que las pilas de energía cumplen un rol muy importante para mantener vivo al robot. Para darle ese empujón al robot, ¿no? Y créeme que si eres un jugador de ligas altas, mínimo mínimo te vas a gastar 5000 pilas de energía diariamente. O inclusive muchas más, depende de cuántas partidas jueves por el día. Entonces, no sé, Pixonic, hay que hacer un cambio totalmente radical en las pilas de energía. Yo creo que tendrías que poner misiones diarias, como acá, que te den pilas de energía. No sea, ya sea 100 o 150, pero algo que ayude a la comunidad. De ahí, implementar más formas de conseguir las pilas de energía. O inclusive más fácil, como antes funcionaba. Que las pilas de energía se puedan comprar con oro. Actualmente el oro, que digamos, ya es un recurso que ya no tiene tanta importancia como las pilas de energía. Entonces, el oro estaría de muy buena opción intercambiarlo por pilas de energía. Recordemos que las pilas de energía tampoco se pueden comprar acá de manera exclusiva. Solamente en la tienda. Y sí, por lo visto, Pixonic nos quiere arrinconar a comprar sí o sí las pilas de energía. Pero realmente no me parece lo correcto. Pixonic hay que meter de otras formas, otras maneras de conseguir las pilas de energía. Que para muchos jugadores es lo más importante a la hora de jugar una partida. Pero ustedes díganme, ¿ya sabían que habían quitado las pilas de energía de los cofres de rango? ¿O se acaba de enterar en este video? Yo me di cuenta más temprano. Y sí, lo habían quitado. Ven, no se notificó, no se informó a nadie. Curioso. Las decisiones que tuvo de Pixonic de vez en cuando son bastante sorprendentes. Inclusive para mí. Pero bueno, gente. Esperemos que hagan cambios respecto a este tema. De igual manera, yo se los voy a notificar. Se los voy a informar. A ver si hacen caso por ahí. Y si no, pues esperemos que mejore con el tiempo. Sin más, gente. Yo me despido. Ya saben lo que diré. Disfruta de la vida. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!